¡Suscríbete al canal! Gracias. Desde hace unos días y desde el fin de semana pasado venimos siguiendo lo que está pasando en Guatemala. Vimos imágenes que nos llamaron muchísimo la atención. Y bueno, queríamos charlar con vos para ver de qué se trata esta insurgencia guatemalteca que en un título para tratar de empezar a desarrollarnos le pusimos Guatemala rebelde. Una situación que no estábamos tan acostumbrados a ver, tal vez en otros países, pero no en Guatemala. ¿Qué está pasando? Claro, o sea, para hablar como de la Guatemala rebelde que desde 1944 os parado un breve pantallazo. Fue el primero que tuvo una revolución con reforma agraria y que tuvo una iniciación de derechos sociales y derechos democráticos. Con Juan Pablo Barbens. Después hubo un gran proceso de guerra. Como decía Rebeca Lane en la canción, sí hubo genocidio. Estamos acá para denunciar de que sí hubo genocidio y de que tenemos que rescatar la memoria. Y creo que para hacer este breve repaso debemos de pensar que en 1996 se firman los acuerdos de paz en Guatemala. Después de 36 años de guerra, de 250 mil víctimas masacradas por los regímenes dictatoriales y militares en el país. Estados Unidos fue el que más financió en toda América Latina, en los 70s, en los 80s, en todas las masacres, en todos los planes que hubo de exterminio y de genocidio. Y luego después vino un proceso de neoliberalismo y la aceleración de la destrucción de los vínculos comunitarios y tanta destrucción del tejido social y también de los vínculos sociales y populares desde el mercantilismo. Y sabemos de que el neoliberalismo tiene todos esos componentes que arrasaron también con toda América Latina para poder destruir todos los lazos sociales aparte de la guerra. Y ahora hubo un estallido social. Y quisiera acá destacar algo de que no es lo mismo lo que se dice de la crisis política que la crisis de régimen. Y lo que hay en Guatemala es una crisis de régimen. Porque un grupo de militares, un grupo de empresarios, un grupo de medios de comunicación son los que han formado un establishment. O sea, este grupo que es plutocrático ni siquiera es una aristocracia o una oligarquía porque la aristocracia siempre viene de una línea, de algún linaje, viene de alguna línea, digamos, burguesa que trae otras características y la oligarquía es un grupo de empresarios. En cambio acá son familias plutocráticas y es la plutocracia unida con el grupo de militares que son los soldados de la defensa de los ricos y con los políticos corruptos y clientelistas que hay porque la política clientelista es más peligrosa todavía porque son esos alacranes que hay dentro de los países, ¿no? Que es una cleptocracia. Entonces la cleptocracia y la plutocracia que es un establishment, digamos, que se ha apoderado del país ha cooptado todas las instituciones, ha cooptado todo el sistema de participación y ha cortado también que los sectores populares o más postergados puedan participar en política. Y ha sido un mecanismo que han utilizado de despolitizar a la sociedad porque preparan el terreno para poder imponer ese establishment. Porque sin, digamos, si la gente participa, si la gente se politiza, el establishment no puede funcionar a sus aras, ¿no? Entonces creo que ha habido una, digamos, estallido social que tiene que ver con un quiebre generacional que se ha cansado de todo esto y es una acumulación de descontentos sociales que ha tenido una suma de demandas que no han sido escuchadas y la gota que derramó el vaso fue que el pasado viernes, bueno, de la semana pasada, un grupo de diputados en 20 minutos leyeron 190 páginas para poner el presupuesto del 2021 donde ellos cortaron salud, cortaron educación, cortaron cultura, cortaron también la cruzada para la nutrición en el país donde más hay desnutrición infantil. Guatemala tiene un 49.9% de nutrición infantil. Imagínate, uno de cada dos niños es desnutrido en Guatemala. ¿Nombre del presidente? Alejandro Yamatey. ¿A qué partido político pertenece? Alejandro Yamatey pertenece a uno que se llama Todos, pero Guatemala no tiene una tradición de partidos políticos. Entonces llega un presidente, ponele, llega de la UCN, tiene casos de corrupción. Después llega otro que se llama Gana, tiene casos de corrupción. Después llega otro Pérez Molina, por ejemplo, con este partido que es la mano dura que le decían. Que era un ex militar también. Claro, un ex militar que ahora está preso junto con la vicepresidenta. Entonces es también ese peligro del bipartidismo y de que haya una democracia procedimental que solo sigue una bicicleta financiera que viene de los poderes centrales, clientelista, de que solo forman un partido y se desaparece porque después llegan, bueno, los alcanzan los casos de corrupción. Termina en la cárcel Alfonso Portillo, Álvaro Colón, Otto Pérez Molina, Jimmy Morales, que pronto tiene que estar en la cárcel también. El comediante. El comediante. Y ahora Alejandro Yamatei. Así que es como esa democracia procedimental de la cual Guatemala se cansó. Y con todo ese escenario. No se repite en esta oportunidad, sino en el 2015 también pasó algo, hubo algo parecido, ¿no? Claro, claro. Se habla mucho también de que se aprenda del 2015. Porque en el 2015 hay un estallido social en donde otra vez sale la gente, se unen un montón de sectores para pedir la renuncia de Otto Pérez Molina, un genocida también de la dictadura, de Rosana Valdetti. Y justamente renuncia y después se va a la cárcel y también la vicepresidenta. Pero después se llama a elecciones y llega Alejandro Yamatei. La gente vota a Yamatei con muy pocos votos, con muy poca participación democrática porque no hubo, digamos, una salida política. Entonces lo que se busca es de que de todo esto, de toda esa participación, surjan fuerzas políticas. Pero para esto necesitamos la, digamos, la consigna que se está diciendo ahora, que es asamblea constituyente. Pero para que haya una asamblea constituyente, tiene que haber una asamblea destituyente, un proceso destituyente más que todo. Y un proceso después instituyente, porque ellos también han cooptado todas las instituciones y todos los mecanismos que necesita también para garantizar el Estado de Derecho, que es la salud, la educación, la nutrición, la cultura. Entonces no se puede también, digamos, despegarnos de las instituciones, porque necesitamos un proceso instituyente, pero para eso necesitamos que se vayan, que también es la consigna que se está haciendo, que salió de acá, de Argentina, en el 2001, que se vayan todos. Pero no solo es una retórica producto de una narrativa emocional del momento, sino que es también una necesidad política de trascendencia para trastocar las estructuras enquistadas que están desde el régimen de los ochentas. Entonces, con una constitución desde 1983, en los marcos todavía de guerra dictatoriales, se debe pensar también una nueva constitución, pero para eso tiene que haber participación de distintos sectores sociales, sectores de mujeres, de diversidad sexual, población indígena, movimientos sociales, partidos políticos de izquierda, incluso medios de comunicación comunitaria, que tiene una red muy grande y muy, digamos, al ser red, bastante poderosa para poder tener una correlación de fuerzas con otros sectores, pero para eso se necesita que haya democracia, porque la democracia sí es una mentira. Joel, te pregunto, porque una de las cosas que leía un poco, viste, revisando las noticias, era que hay como una división entre el presidente y el vicepresidente, ¿no? Claro. Y el vicepresidente reconocía que tenían que renunciar y era una petición que le estaba haciendo también al presidente de la República en Guatemala, ¿qué sucedió con eso? Claro. ¿Acepta la renuncia? ¿Tiene, o sea, realmente cree que es una salida o se ve instalado en el poder todavía? Para acá, ahí quisiera destacar, digamos, de que son viejas tácticas también que están utilizando, porque con este bipartidismo y con esta democracia procedimental que yo mencionaba, está dividido entre una derecha militar y una derecha empresarial. Entonces, es el bipartidismo. Siempre llega un presidente que responde a los intereses de la derecha empresarial y otro que a la derecha militar, porque los militares todavía tienen mucho poder. Entonces, Castillo representa los intereses de los empresarios y el otro de los militares, el presidente. Y el presidente es un terco, es un necio. O sea, él tiene responsabilidad de ejecuciones extrajudiciales, ya estuvo preso en algún momento, fue comprobado que ejecutó extrajudicialmente cuando fue director de presidios. Así que él no quiere renunciar, pero por terco y por viejas tácticas militaristas que tiene de no dar su brazo a torcer, digamos, y de reprimir, porque se quedó demostrado el último sábado, donde hubo una movilización muy grande en Guatemala, que hubo represión, tiraron gases lacrimógenos, tiraron balas a los ojos y tenía 48 horas el ministro Hendry Reyes, tenía 48 horas de haber asumido porque había renunciado el anterior, y en 48 horas le sacó los ojos a dos chicos, capturó a 37 personas. Digamos, a través de la represión policial. Claro, a través de la represión policial que hubo en la plaza central. O sea, le tiraron gases lacrimógenos a niños, ancianos, a mujeres, a gente que estaba movilizada pacíficamente. Se quemó el Congreso, un sector quemó el Congreso. Después tomaron de chivo expiatorio la quema del Congreso, porque es patrimonio cultural y empiezan con un montón de estupideces a decir. Pero en realidad fue el cansancio y es el hartazgo que hay de distintos sectores. Y Guatemala ha sido sometida también, no tanto a la despolitización, sino al miedo. Entonces el miedo es un mecanismo que siempre utilizan la represión, que son estrategias militares para que la gente no vuelva a salir. Pero la semana pasada volvieron a salir. O sea, la gente al otro día salió más a las calles. Y la consigna también es no tener miedo. Unos diputados de izquierda también estuvieron indagando al Ministro de Gobernación, Henry Reyes, y al Jefe de la Policía. Y el sábado volvieron a haber movilizaciones muy grandes. Joel, yo justamente para cerrar te quiero preguntar eso. O sea, todas estas movilizaciones, las vimos en Chile, María lo decía más temprano también, las vimos en diferentes lugares de América Latina. ¿Pueden tener un correlato de identificación con un movimiento político? ¿O hay que formar un nuevo movimiento político en Guatemala? Para mí hay que construir la correlación de fuerzas. Y para que esto ocurra, primero, bueno, se tienen que ir y tiene que hacer una correlación codeca. Los 48 cantones, que más allá de lo semántico que sean 48 cantones, es una representación indígena muy fuerte. Guatemala, recordemos que tiene un 69% de población indígena. Unidad Revolucionaria Nacional Guatemala, Guatemala, los colectivos sociales que hay. Ese es como todo el gran frente de izquierda. El gran frente, claro. Y se necesita también aprender del 2015, para que no se vuelva a cometer los errores de que solo renuncie el presidente y de que después se quede así. Claro. Sino que sigí la asamblea constituyente. Y entre más se está agitando el escenario en Guatemala, el presidente está acudiendo a la Organización de Estados Americanos. Y sabemos que la OEA solo responde a los intereses de la derecha y de que no llegue ningún gobierno progresista a los países. Responde al grupo de Lima, no le interesa la democracia, se llama Carta Democrática a la que acudió el presidente Alejandro Chamatay, pero esa es una resolución y no es ningún acuerdo. Así que la OEA tampoco le dio tanto la mano, porque si no hay intereses de por medio, la OEA no se va a meter. Si esto cobra fuerza, creo que se va a tener que enfrentar a los intereses más centrales, porque un gobierno clientelista no tiene un poder central. Siempre acude a sus patrones que están en Estados Unidos y los oligarcas que tienen sus capitales financieros afuera. Así que esta respuesta de la gente creo que tienen que enfrentarse a dos grandes poderes, que son los poderes institucionales clientelistas y a los poderes centrales, que es Estados Unidos, porque Estados Unidos está muy cerca de Guatemala y siempre la ha tenido como muy en la mira. Ya solo para cerrar, en 1944 lo dijo Jacobo Arbenz, Estados Unidos no quiere que América Latina tome el ejemplo de Guatemala. O sea, Estados Unidos no quería que después hubiera peronismo en el 45 acá, que hubiera un Bogotazo en 1948, que no hubiera una revolución en Bolivia en 1952, y justamente fue un ejemplo para toda América Latina. Y en 1960, el 13 de noviembre de 1960, se iba a hacer la revolución en Guatemala. O sea, si Cuba fue el 1 de enero de 1959, Guatemala la iba a hacer el 13 de noviembre. Desde ahí empezó a financiar Estados Unidos hasta 1996, y por eso la cantidad de muertes, la cantidad de ruptura de tejido social. Y ahora, otra vez, Guatemala vuelve a ser el escenario para saltar a ser, digamos, importante y fundamental para América Latina, porque si en Guatemala hay una revolución, estando en las narices de Estados Unidos, creo que sería como bastante disruptivo. Juan, te agradecemos muchísimo. La verdad que es impresionante. Todo lo que tenemos para hablar de Guatemala nunca nos alcanza el tiempo, pero queremos darle seguimiento. Estamos muy pendientes también de lo que está pasando en Centroamérica con Mel Zelaya, que ha sido detenido, que le pusieron dinero en Honduras y demás. Nada, muchas veces lo que pasa en Centroamérica repercute directamente en nuestra región y lo sentimos como parte de nuestra patria grande también, así que te agradecemos la presencia. No, ustedes por la invitación. Estoy muy contento también de estar otra vez acá en el Jorge Alorza, porque desde marzo no venía. Acá estamos. Hablar de geopolítica. Radio Lix sale en vivo y en estudio, así somos. Esa... Claro, se... No, y me reencanta hablar de geopolítica, y es un tema que me gusta mucho, y más hablar de mi país, que no es de todos los días que vengo a hablar del país donde nací. Y bueno, espero que en otra oportunidad le sigamos dando seguimiento a Guatemala y al resto de América Latina con todo lo que está pasando. Muchísimas gracias. Y aguante Diego Maradona. Ahí estamos.